¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Juguetes Sorpresas Infantiles! Hoy vamos a abrir esta gran caja de Shopkins ¿Te gustan los Shopkins? ¿Qué te gustan? ¿Te gustan? ¿Qué te gustan? ¡Dalela! ¡Me encantan los Shopkins! Porque es que son tan lindos, adorados, pequeños, cute, bonitos, apapuchales, maravillosos, subolos ¡En fin! ¡Kawaii! ¡Vamos a abrir la caja! ¡Adiós amiguitos! ¡Miren! ¡Tenemos 10 testicas de Shopkins! ¡Vamos a abrirla! ¡Ah! Recuerda, suscríbete al canal para que veas más videos divertidos como este ¡La primera! ¡Uy! ¡Cómo brilla! ¡Mucho mejor! ¡Me encantan estas testicas de Shopkins! ¡En cada testica tenemos dos Shopkins! ¡Miren cuántos Shopkins podemos obtener! ¡Qué lindo este solo! ¡Es un Shopkin común de la sesión diario! ¡Muchas felizres! ¡Muchas feliz! ¡Muchas felicidad! ¡Mi sueño! ¡Sueño! 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 ¡Uy! ¡Que caliente! ¡Ay! 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 ¡Tengo ni idea! ¿Es un 97%? ¡Ahora sí! Es un googie De la sección diario Y es un chopkin común Vamos a ver este Y es un fast beer De la sección de frutas y vegetales ¡Wow! Es un rock and rock Me encanta este chopkin Miren qué lindo Con qué sonrisa más bello ¡Qué chulo este witches! De la sección de party food Este es un goio I like milk Un cream and bumble The bacon Este es un scrub Un pimiento me encontré Como estaba tan callado Es un gooblis De la sección de party food No muy bien me respondió Estoy solo y aburrido Y esta historia me... Miren qué lindo Un lip y lip De la sección de hair and beauty De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte... ¡Uy! Nos ha tocado otro dólar Mi día brilla hoy Si sonrío más Y entonces vuelve a comenzar Es felicidad Y sueño sueño ¡Qué lengua más chuli! Este es un nutty butter De la sección de party Chocolates Choco choco tete Chocolat choco té chocolate Choco choco lala Choco choco tete Chocolat choco té chocolate The sweet treat ¡Mmm! ¡Qué rico! La vaca La vaca La vaca La vaca Buca mi vaca Buca vaca Buca vaca Buca vaca Buca vaca Candy Kisses Con todo mi corazón De la sección de sweet treat Vamos a ver cuando sale Un glitter zipper Ah, miren Tenemos uno repetido Pero este es de chocolate ¡Qué lindo los dos! Y por último Un Melody Pips De la sección de frutas y vegetales Es un choking ultra raro Su sabor es rico Y es también muy popular Y es también muy popular Bueno amiguitos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado el video Si es así Denle like Y suscríbanse al canal Para que no se pierda ninguno de mis videos Además Puedes compartirlo con tus amigos En serio Compártelo Y así todos podemos disfrutar De estos videos divertidos ¡Chaito!